El día de ayer se realizó el juicio en contra del abogado José Manuel Urbina Lara, el cual no se concluyó a como se tenía previsto. El abogado defensor Alonso Cano se refiere al respecto. Y declaró un testigo que estuvo en el accidente y dio su testimonio de una forma muy categórica, muy clara, diciendo que el doctor no tiene ninguna responsabilidad en el accidente. Eso es lo que ocurrió hoy. Habían otros dos testigos, el señor Pedro Gutiérrez y dos personas más que están convocadas como testigos. El día de ayer en su domicilio se presentaron dos oficiales en cada casa de ellos en la noche y le han manifestado a la familia de los testigos que no pueden salir, que tienen prohibido salir de su domicilio en Managua. Uno vive en Los Arcos, el otro testigo vive por el sector de la Asamblea Nacional y le han dicho que no tienen autorización para venir a declarar. Son importantes, son muy importantes. Son testigos que eran pasajeros de la camioneta, que salieron golpeados en el accidente y que son testigos oculares, presenciales, de primera mano, que de forma categórica esclarecerían los hechos. El objetivo que ya todos sabemos en Nicaragua es impedir de que las personas que tienen conocimiento de los hechos den su testimonio y se sepa la verdad de este accidente. Eso es todo, bloquear, obstaculizar la justicia. Alonso Cano asegura que el único objetivo del Ministerio Público es condenar al doctor Urbina. Nosotros lo hemos dicho claramente. Hay una voluntad expresa de condenar al doctor José Manuel Urbina Lara a toda costa y coste. Hay una decisión tomada. Hoy la representación de la víctima nuevamente pidió que se hiciera la mediación durante el proceso. Esta víctima el día de hoy en el hospital de esta ciudad le ocasionaron la muerte a un sobrinito de ella, aparentemente por negligencia médica, no tienen ni cómo comprarle una cajita para enterrarlo. El abogado planteó esa situación de una forma clara y no hay petición ni angustia que modifique la decisión tomada de que se debe seguir adelante con el proceso y que debe de concluir no con lo que mandata un estado de derecho, sino con el derecho a un estado totalitario. Amada Urbina Lara muestra su inconformidad. Bueno, esto es algo incómodo y nunca visto realmente, porque un accidente que podía haberse resuelto en cuestiones de 72 horas, ya mi hermano permanece en la cárcel, ya tiene más de un mes. Este es un caso político y aquí ya no hay que darle más, como dicen, más largo al asunto. Para el día de mañana se tiene previsto el juicio a las 2 de la tarde, informó Flor de Liz Ordoñez.